El pasado viernes se aproximó, se acercó la madre de la menor a la dependencia policial manifestando que el padre de la menor le había arrebatado la niña. A todo esto le damos intervención a la unidad judicial para que intervenga. Cuando nos percatamos, la gente de la unidad judicial nos comenta que no fue así, de que esta mamá el día miércoles le había hecho entrega espontánea de la menor porque no quería tenerla y ese día se acerca a la dependencia para agarrar y decirle que se le quería que se la restituyeran. Bueno, se lo llama el padre de la menor que vive en reducción, este mismo se acerca a las 18, 18 y 30 a la dependencia policial. A todo esto la madre no se acercó a la dependencia y la menor se fue con su progenitor. El día de ayer se hace presente la señora queriendo que le restituyan nuevamente a la menor, lugar donde se lo cita otra vez al padre, el cual no pudo concurrir y la mandó a su mamá. Así que la menor se acercó con su abuela paterna a la dependencia y es el lugar donde aguardábamos que gente de la unidad judicial intervenga y haga todos los trámites de rigor. Ahí con mi compañera la higienizamos y la amamantó mi compañera aquí. Bueno, ¿cómo fue ese momento? Y bueno, único. La verdad que feliz de haberlo hecho y bueno, de poder darle un poquito de amor en ese momento con un simple gesto de prenderme la teta porque ella me buscó y bueno. ¿Lloraba? ¿La gordita lloraba? ¿Tenía hambre? No, no, no lloraba, o sea, pero sí estaba con hambre porque ni bien la alcé, como que empezó a buscar así la teta y bueno, me la prendí y le di teta hasta que bueno, después le hicimos el provecho todo y bueno, logramos cambiarla hasta que se hicieran todas las actuaciones en la unidad judicial y pudiéramos dársela de vuelta a la mamá. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí con ustedes, Agustina? Y más o menos entre todo el trámite, una hora, más o menos una hora y media, lo que fue ayer, en el día de ayer. Bueno, ¿en tu caso sos mamá? En mi caso soy mamá, hace un año y tres meses, así que tengo la posibilidad todavía de darle la teta y puede compartirlo con Agustina. ¿En ningún momento lo dudaste? ¿En ese momento agarraste y le prendiste la teta? No, no lo dudé, o sea, la vi y ahí nomás me desprendí la camisa y le di la teta y lo disfruté de la mejor forma. Haber podido darle un poquito de amor a ella en ese momento me llenó el alma.